Ponga al Señor, el vino y el pan, que en este altar te entregamos. Por tu bondad, y gracia sea, alimento y vida del alma. Por tu bondad, y gracia serán, alimento y vida del alma. Por este don y ofrenda de amor, recibe nuestra promesa. De amarnos hoy y siempre, Señor, como Cristo amó a la iglesia. De amarnos hoy y siempre, Señor, como Cristo amó a la iglesia. Al Dios que estés, y uno a la vez, que es Madre, Hijo y Espíritu. Brindámosle con profunda fe, alabanza y honra a los siglos. Alabanza y honra a los siglos. Alabanza y honra a los siglos. El lugar del sacrificio, el altar, presencia de Cristo, donde depositamos nuestra vida. Decibe el honor y la oración, la Virgen de María, nuestra Madre. La Virgen de María, que ella nos presenta y al Padre. Las imágenes que también hemos traído de nuestras comunidades. Con ellas, con ellas presentamos nuestros países, nuestras familias. Pedimos la protección para nosotros. Pedimos la protección para nosotros. Marta. ¡Gracias! ¡Gracias! Es incensado quien preside en nuestra juanistía, por medio del Espíritu para consagrar los dones del Pache y el Vilo. Al Dios estrés y un a la vez, de su madre y con espíritu, brindámosle con profunda fe, alabanza y honra por los hijos. Y nos brindámosle con profunda fe, alabanza y honra por los hijos. Amén. 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 que es ahora abogada de gracia y modelo de santidad. Hoy es unidos a los pueblos de Los Ángeles, cantando su misma gloria y siendo el siguiente salto. Santo, 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 que es el Señor, Dios del Universo, el cielo y la tierra, 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 la zona en el cielo, la zona en el cielo. Cristo, el que viene en el nombre del Señor, la zona en el cielo, la zona en el cielo. Cristo, el que viene en el cielo, la zona en el cielo, el cielo y la tierra, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.